bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo personalizar un vaso en esta ocasión voy a estar utilizando un vaso de 30 onzas que aquí lo tengo y para personalizar este vaso esta vez va a ser un poquito diferente la técnica que voy a hacer para poderle aplicar el glitter así que antes de comentar les quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales que se las dejaré enlistadas en la cajita de información y también si desean ordenar alguno de mis productos la tienda en el si estará en la cajita de información y también si aún no son parte del grupo y les gustaría hacerlo el link de la del grupo estará en la cajita de información ahora sí vamos a comenzar bueno como les comenté al principio del vídeo en esta ocasión voy a usar una técnica diferente para poder aplicar el glitter y voy a estar utilizando estas pinturas que me envió artistry epoxi esta es la nueva colección que están lanzando este hoy el primero de febrero y es esto me muestro lo voy a sacar esta es la nueva colección que artistry epoxi está lanzando el día de hoy primero de febrero y en esta ocasión ellos están lanzando este que está aquí que es un pegamento que es a base de agua no tiene olor y pueden agregarlo al vaso sirve como pegamento y también como primer para sellar las imágenes también funciona de esa manera este pueden utilizarlo para aplicarlo al vaso y luego aplicar el líder esto es como un pegamento mod post para que se den una idea ahora triste epoxi está lanzando su producto que es este y también están lanzando una colección de pinturas que este es un tres en uno no tiene olor esa base de agua también no deja rayas en la pintura y el cual también tiene pegamento el cual podemos pintar el vaso y agregar el brillo directamente al vaso sin necesidad de aplicar pegamento podemos aplicarlo directamente a la pintura el cual se va a adherir el glitter adecuadamente al vaso y así ya no tenemos que estar este utilizando pegamento o utilizar resina podemos pintar y agregar el glitter uno de los beneficios de esta pintura que me encanta es de que por ejemplo cuando hay mal tiempo y se debe de pintar un vaso como yo utilizo el el spray la pintura en spray cuando hay mal tiempo no puedo pintar vasos ese día cuando llueve porque porque pues me daña los vasos así que esta es una buena opción excelente opción diría yo para pintar los vasos este en estos días que son así nublosos que está lloviendo este y ahora sí voy a mostrarlos como es de que yo trabajo con ellos en esta ocasión voy a estar utilizando este tono de pintura que es un color moradito porque voy a estar utilizando uno de mis glitter en tono morado y también voy a estar utilizando esta que es una esponja para aplicar lo que va a ser la pintura también uno de los beneficios de esta de utilizar este tipo de pinturas o utilizar el pegamento es de que es de secador rápido se seca rápido no hay que esperar tanto tiempo para poder este seguir trabajando este y eso es uno de los beneficios que me gusta mucho así es como se ve una vez se aplica la pintura vean qué hermoso que se ve y ahora lo que voy a hacer es aplicar el glitter directamente a la pintura bueno aquí yo ya tengo ya el vaso ya está completamente seco ahora lo único que voy a hacer es retirar el exceso que eso es una cosa de que siempre les menciono en los vídeos de retirar el exceso de glitter yo simplemente lo hago con una brocha no tiene nada de ciencia este es una brocha y simplemente le damos como que lo vamos barriendo si ven exceso de glitter y ahora si el vaso está listo para ser sellado y ponerle resina yo voy a ponerle 20 mililitros de resina 10 de la parte a y 10 de la parte b recuerden que la resina que yo utilizo es la art history epoxi que el link está en la cajita de información y si no aún no han trabajado con ella y les gustaría hacerlo les dejo un cupón de descuento por si les gustaría este hacer una orden bueno aquí yo ya tengo ya el vaso el vaso solamente tiene la capa una capa de resina que es de 20 mililitros pero como el glitter que utilicé es bastante fino no dejó demasiado grumo así que puedo trabajar en él yo lo que voy a hacer en esta ocasión es voy a aplicar este lo que va a ser el diseño el diseño que voy a estar aplicando es un diseño que compré en etsy ahorita se los voy a mostrar para que lo vean es un diseño que es como de corazones pero de la galleta oro entonces yo lo voy a estar haciendo de esta manera y primero le voy a poner lo que va a ser el texto para poderme guiar donde voy a poner los demás stickers que voy a estar utilizando yo aquí ya apliqué lo que va a ser este este esta parte del diseño ahora lo que yo voy a hacer es aplicarle como estas que van a ser como corazoncitos de la galleta y para eso yo aquí tengo vinil que corte en color negro y también corte lo que va a ser la parte de aquí que va a simular como que la cremita que trae este la galleta en vinil blanco y simplemente lo voy a poner en el simplemente voy a ponerla aquí para juntarlo así de esta manera y ahora voy a poner lo que viene siendo como el diseño en color café y bueno aquí yo ya tengo lo que vendría siendo como el tipo como diseño que viene dándole lo que viene siendo la galleta ahí está y ahora yo simplemente remuevo el papelito que tiene atrás y se lo voy a aplicar al vaso y así es como se ve ahora voy a aplicar más de estas galletitas alrededor del vaso y ahorita les muestro cómo se ve aquí les muestro este fue el diseño que yo compré en Etsy como pueden ver aquí en esta área de aquí ya viene separado simplemente yo lo único que tengo que hacer es mandar a cortar al vaso simplemente este le puse lo que vendría siendo como la galleta Oreo y algunos corazoncitos en color blanco y en color rosa no le puse este nada de éstas que vendrían siendo como los círculos porque creo que ya sería demasiado entonces simplemente le agregué algunos corazoncitos pero ya es cuestión de cada quien o como crea de que de que quede el acabado del vaso verdad este este es igual ya también lo compré en Etsy y igual viene ya en en capas simplemente para poder mandar a cortar por ejemplo aquí me dice que voy a mandar a cortar lo que vendrían siendo las piezas en blanco aquí también lo que vendrían siendo las galletas en forma de corazón este y ya ustedes este lo cortan en los colores que ustedes vayan a estar utilizando yo lo lo utilicé vinil oracal 651 y ya el vaso una vez de que agregue el diseño así es como se ve como les comento agregue algunos corazones en tonos rosas y blancos y agregue lo que sería lo que va a simular como la cremita que lleva dentro la Oreo quise darle ese acabado este yo utilizo pintura para telas en el vídeo anterior yo les mostré cómo utilizarla tengo ya dos vídeos de cómo se utiliza la pintura para telas en este tipo de vasos así que si desean ver esos vídeos estarán el link de sus vídeos estarán en la cajita de información por si no los han visto y les gustaría verlos ahora lo que yo voy a hacer es agregarle 20 mililitros de resina y la resina que yo utilizo es la triste epoxi esta es la que yo utilizo yo utilizo la que es regular también ellos tienen lo que es de secador rápido yo no utilizo esa este es muy buena pero este igual esta me parece que tiene un excelente acabado así que y es un poco más menos costosa que la de secador rápido así que si ustedes desean ordenar esta resina les dejo un cupón de descuento en la cajita de información y el link de ellos por si les gustaría ordenarla aquí yo ya tengo el vaso ya con la resina aplicada como pueden ver este aplique tres capas de resina de una de 20 mililitros y dos de 10 y este es el resultado final ahora lo que yo voy a hacer es limpiarlo recuerden que yo ya tengo vídeos de cómo es de que yo mezclo la resina y cómo es de que le aplico yo ya tengo vídeos de esos en mi canal así que los invito si no han visto esos vídeos que los vean créanme que les van a ayudar ahora lo que yo voy a hacer es limpiar ahora lo que yo voy a hacer es limpiarlo y para eso voy a estar utilizando esta herramienta que es un cúter este lo voy a estar simplemente voy a raspar lo que es la orilla para remover todo lo que es el exceso de resina si a ustedes se les mancha por ejemplo cuando ponen la resina se les mancha el área de adentro como pueden ver aquí tiene exceso de resina este no deben de asustarse simplemente igual con el cúter lo vamos a levantar con mucho cuidado de no 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 se vaya a resbalar el cúter y se vayan a lastimar así que simplemente vamos a ir raspando y solito se va se va a levantar y se va a retirar ese exceso que tiene que se queda ahí y ahora lo que voy a hacer es con acetona esta que es 100% y un algodón voy a remover lo que es el exceso de de pintura o de glitter o de lo que de resina de los de los pequeños residuos de resina uno de los beneficios de utilizar este tipo de pintura es de que el momento de que pintamos el vaso no se nos mancha por dentro del vaso con la pintura así que eso es algo que a mí me gustó ya que yo usualmente utilizo pinturas en spray y siempre batallo con que se pintan en el área de dentro por ejemplo este que tengo aquí que yo lo había pintado ya anteriormente como pueden ver aquí se le ve residuo de pintura blanca que igual se puede este remover con acetona pero nos evitamos ese paso cuando utilizamos este tipo de pintura así que recuerden que es la nueva colección de artisti epoxi con color flex que va a estar lanzando varios colores este para lo que es este pintar los vasos y recuerden que tiene adhesivo el cual pueden pintar su vaso y agregar el glitter este sin necesidad de aplicar pegamento o si desean utilizar pegamento también tienen este que es buenísimo así que este si desean ordenar su nueva colección le voy a dejar el cupón de descuento en mi cajita de información para que ustedes vayan y se ahorren un poquito al ordenar en alguno de sus productos así es qué vamos a terminar de limpiar aquí y ahorita les muestro el resultado final y así es como quedó ya quedó completamente limpio el área de adentro ya simplemente es de lavarlo con agua y con jabón y estará listo para entregar pero así es como se ve la verdad me encantó el acabado que le dio el color el color que yo utilicé es este que es el lila ese es el color que yo utilicé y la verdad me encantó como pueden ver la cobertura con el líder fue perfecta no hay rayones así que eso es algo que me gustó y otra cosa es de que no tiene olor o sea yo no le sentí nada de olor al trabajar con ella ya que diferencia de trabajar con pinturas en spray no puedes trabajar pintar un vaso dentro del área de donde trabajas ya que este tiene un olor muy fuerte y está el contrario no olía para nada así que como les dije si desean ordenar el código de descuento estará en mi cajita de información y así es como se ve el vaso así que espero y este vídeo les haya gustado si es así no olviden de regalarme un like y si aún no se suscriben a mi canal los invito a que se suscriban también si desean ordenar alguno de mis productos el link de mi tienda en el si estará en la cajita de información también el link del grupo de facebook por le gusta por si les gustaría unirse a él ahora sí los veo hasta el siguiente vídeo un saludo y Gracias por ver el video.